Bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy vamos a probar la arma que actualmente está de moda y si hablo de sin duda alguna, del agarre de malo, del fusil de pulsos que muchos habéis farmeado esta semana aprovechando que el ocaso pues era Omnigul, ¿no? y en este video vamos a probarlo, vamos a entrar en una partida de puta y vamos a sacar conclusiones al final de este video de si vale la pena o no pegarnos toda una tarde farmeando para que nos salga esta arma con pers como comecocos o el paso medio lleno y no con habilidades chorras como telemetro o similares, ¿no? ya sé que es cierto que algunos preferí pues esas habilidades chorras entre comillas o habilidades como las que tengo yo en este caso, ¿no? que es pues tener más estabilidad y el último recurso que es que esta arma se recarga más rápido se maneja más rápido cuando somos el último jugador con vida de la escuadra y esto sin duda alguna no serviría para cosas como eliminación pero es o no es una buena arma como para dejarnos la piel inconseguible pues vamos a ello vale señores, después de haber buscado pues 500 partidas bueno, después de haber estado buscando 500 horas una partida en disputa, que tuve que ir a disputa pues que el clásico todos contra todos en vez de disputa normal ya tenemos aquí partida, vamos a probar la arma a ver que tal va, ¿no? en el momento dos asistencias y un doble cao rico de mano de la última palabra, ¿no? eso, si hubiera tenido la última palabra me lo voy a caer sin ningún tipo de problema pero como no me molan los fusiles de pulso pero bueno a tirar aquí al congrito, al chaval una garita en la cabeza suficiente para rematarte vale sale o no sale, sale o no sale, no sale ok entro ya por ti muerto uep vamos por aquí, nos quedaremos a los lados vale otra asistencia bonita si señores estoy haciendo el trabajo aquí a todo el mundo otro doble cao por el mismo tío no pasa nada no pasa nada ya sabes que el principal objetivo de mis likes siempre aunque ahora mismo estemos probando la arma es ganar la partida y olvidarnos del resultado otra asistencia bonita por manos de quien esta vez si señor si señor aquí regalando baja a tu tible vale una petición de amistad del señor ok vale lo tenemos ahí si con sobre escudo y con todo y da igual no lo llevamos igual venga hechicero nos vemos en la próxima ufff amigo mio quiere dejar de matarme y de hacerme asistencia porque ya uno se cansa sabes uno uno se aburre de no matar mmm ehhh vale gran arma mejor suerte si señor soy un puto desgraciado hombre menos mal que haces que haces con la escopeta que haces ay amigo y tu te vas conmigo si ya que estaba aprovechando para probar un arma y demás he dicho bueno vamos a romper los esquemas que me estoy haciendo un like después de tantísimo tiempo yo creo que lo último fue el random con la rompehielos y he dicho me voy a poner la escopeta que la gente no me ve con la escopeta y lo partimos ya todo todo el canal venga todo todo tiramos la casa por la ventana vale ufff amigo no me mola tu rollo lo siento tío no me mola tu rollo de radiancia eh ah vale como siempre la bateria del mando y siempre esta ahi me mola cagada tenia que haber cambiado las copetas no pasa nada porque el like es para probar el agarre de malo y olvidarnos de otras armas ¿no? porque si no que risa tiene mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lo acabais de ver no hace falta sobren las palabras sobren las palabras gente sobran las palabras gente lo sabeis yo lo se Vosotros lo sabéis, estoy seguro, estoy seguro que lo sabéis Vale, vamos a ver No voy a hacer que esté uno campeando Bueno, acaba de aparecer el amiguito Miguel Que nos lo llevamos de nuevo El tío estará diciendo Me cago en Dios, me acaba de matar el mismo puto tío Soy un desgraciado puto juego de mierda Y no te No te quito la razón Pero es lo que hay amigo Es lo que hay Vaya mierda la escopeta que tengo Que se la pego por la espalda y no se muere Lo siento chavalin Veis lo fácil que es matar con la escopeta Le metes el puño, no se lo metes Se muere tarde Oh, veis, no pasa nada La escopeta no hace falta tener habilidad Simplemente tener unas buenas habilidades Apretar el gatillo Y se acaba Pero bueno, que esto no es muy bien play Para enseñar las escopetas Esto es muy bien play Bueno, enseñar a agarrar el maluque El chavalín que tengo por aquí Está aquí abajo Y nos lo vamos a llevar Lo siento compañeros Como podéis observar Es una arma muy buena Para media distancia Y larga también Pero que tiene No es que tenga muy poca pala Sino que Una vez Nos carguemos a un enemigo Tenemos que Recargar automáticamente Porque no tenemos palas suficientes Ni para quitarle El escudo Al siguiente enemigo Por lo tanto Nos vemos totalmente indefenso Al utilizar esta arma Si nos vienen Dos o más enemigos A la vez Y eso pues No sé Dificulta bastante las cosas Muy buena compañero Me has matado Un tiro en el pecho Porque estaba tocado Muy buena Muy buena Sí señor Sí señor No intentes apuntar a la cabeza Que a esa distancia Tienes tiempo suficiente Para que yo no te mate Y tú puedes intentar Matarme con un tiro a la cabeza Y que te quede guapo Pero puedo utilizarlo en un montaje No Para que Para que verdad Que mierda Que puta mierda De escopeta En este caso Si yo tuviese una buena escopeta Con un buen oper Por ejemplo Telemetro Pues ahí lo hubiéramos matado Y nos lo hubiéramos llevado De calle Pero bueno Es lo que sucede Este juego es así de bonito Y que no tiene suerte Pues no tiene suerte para nada Y nos lo llevamos Terminamos La partida Como puedes observar Es una arma muy buena Para situaciones Como ya he dicho Media Media larga Uff No lo hemos llevado Por el Mínimo daño Que tiene esta arma Hace muy poco daño Pero tiene una extrema De acadencia Que lo hace Que la hace Pues ser Exageradamente buena Y que a la hora de Si tenemos nosotros 300 megas Y el otro Pues 5 megas Pues efectivamente Efectivo y Wonders No lo vamos a llevar De calle No lo vamos a llevar De calle Sobre todo A distancias medias Largas Otro tema Sería que ya lo tuviesemos De cerca Eso ya es otro tema Porque nos van a reventar Absolutamente Con cualquier arma Nos van a reventar Con la doctrina Nos van a reventar Con la última palabra Nos van a reventar Hasta con un explorador Las cosas como son Pero Si no se presenta Esa situación Siempre vamos a Casi siempre Vamos a ganar nosotros A no ser que Que el otro tenga Un francotirador Y nos mate Con un franco O pase alguna cosa Rara por el estilo ¿No? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues como habéis visto Cogeros una escopeta Como los cerdos Porque Ya sabéis que Con una escopeta Es muy sencillo matar Es muy sencillo defender O si corta distancia Pero sobre todo Que jueguéis a distancia Medias largas Crucéis por el mapa Y os mováis Por las partes Por los lados De los mapas No intentéis Iros por el lado Del conflicto No vayáis a saco Como si tuvieseis La última palabra O cualquier cosa Así por el estilo Porque así No vais a comeros Un rosco Aún así Esta arma Es muy buena La recomiendo Pero como yo No soy de fusiles de pulso Sino de cañones de mano Yo creo que ya Queda claro Que soy de cañones de mano Tengo cuatro cañones de mano Solo un fusil de pulso aquí Que es la prueba Y cosas como El jurado orcado De explorador Para temas de PWN Y la doctrina La multilamentamida Porque me encanta La multilamentamida Me gustan los exploradores Los de pulso No me gustan para nada Y la doctrina Pues porque vosotros Me lo decís Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Y hasta la próxima